Noticias de Venezuela, alto funcionario del Departamento de Estado viajó discretamente a Venezuela para visitar a los estadounidenses detenidos. Roger Kastner, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para cuestiones de rehenes y detenidos viajó a Venezuela poco antes de Navidad en medio de las negociaciones entre ambos países para la liberación de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran privados de libertad en Caracas. Hola como están, gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Miembros de la Plataforma Unitaria se reunieron con Brian Nichols para reafirmar el fuerte apoyo de Estados Unidos para atraer elecciones libres y justas en Venezuela. Señores, esto ya se ha convertido como en más de lo mismo en un círculo vicioso porque cuando se quería elecciones libres y justas era desde cuando Juan Guaidó mediante la Constitución fue proclamado como presidente interino de la nación. No ahora cuando ya se supone que debe de haber elecciones nuevamente, en el 2024 serán las elecciones, ellos exigen que sean libres y justas. Pero, ¿qué sucedería si las elecciones no son libres y justas? Va a continuar lo mismo porque el ejemplo tenían que ponerlo ahora desde cuando supuestamente Maduro ganó las elecciones y por el cual la oposición decidió tomar el mando del gobierno, algo que casi no se notó porque eran dos gobiernos a la paz, Nicolás Maduro por su lado y Guaidó por el otro. Y al final no llegaron a nada. Vamos a entrar en materia sobre los hechos noticiosos más impactantes y más relevantes de Venezuela y el mundo. Familiares de los detenidos y otros funcionarios de la Casa Blanca revelaron a CNN que la visita de Kartner a la capital venezolana se centró en verificar la situación del grupo de ciudadanos norteamericanos que fueron encarcelados como los heces ejecutivos de CIGON y otros más. Así mismo señalaron que estuvo acompañado por consulares estadounidenses. Luke Derman, Ariane Berry, Avin Hernández y Herbert Kenemore son los cuatro hombres de la ciudadanía estadounidense que se encuentran tras las rejas en Venezuela. Los dos últimos injustificadamente según el gobierno de Joe Biden. Diana Tijeri, hermana de Kenemore, aseguró que Kartner pudo visitarlo por 30 minutos a petición suya. Le llevó vitaminas, biblias y un atún como regalo de Navidad. Cuando vio el atún pidió un momento de silencio. Estaba muy feliz, dijo Tijeri a CNN. Por su parte, Henry Martínez, hermano de Hernández, dijo que Kartner no pudo llevarle vitaminas, sabón, miel y chocolate de parte de la familia. Pudieron decirle que están trabajando en su liberación y que no se han olvidado de él, sostuvo. Kartner ya ha logrado enviar a Estados Unidos a dos prisioneros desde Venezuela. El pasado, en marzo del 2022, concretó el traslado de Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández. Otro viaje realizado en junio terminó sin liberación alguna. Aunque tenemos trabajo por hacer, me siento optimista, dijo en noviembre pasado. Estos son, señores, algunos de los detalles que han salido a la luz sobre cómo Estados Unidos está negociando con el régimen de Nicolás Maduro a escondidas en búsqueda de liberación de presos políticos estadounidenses. Y también esto ha demostrado mucha debilidad por parte del gobierno de Biden y por el mismo presidente al dejarse tumbar el pulso por Nicolás Maduro. Cambiando de noticia, un grupo de miembros de la alianza opositora denominada la Plataforma Unitaria se reunieron este pasado viernes 13 de enero con Brian Nicol, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, con quien se comprometieron a seguir la lucha por las elecciones presidenciales transparentes en Venezuela. Valiosa reunión con miembros de la Delegación de Negociaciones de la Plataforma Unitaria para reafirmar el fuerte apoyo de los Estados Unidos a su trabajo para traer elecciones libres y justas a Venezuela en 2024. Apoyamos al pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia, manifestó el funcionario a través de su cuenta oficial de la red social de Twitter. Bueno, ¿es Narnia una farsa o un fracaso? Esa fue la respuesta de Nicolás Maduro a las recientes declaraciones de Nikos, quien rechazó este lunes 9 de enero los nuevos ataques del chavismo contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional AN electa en el año 2015. Ellos podrán decir que le reconocen determinado poder a la Asamblea Nacional de Narnia con su periodo vencido en el 2021, pero Venezuela sabe que quien legisla en Venezuela es la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Expresó Maduro durante su alocución transmitida por venezolana televisión BTV. Asimismo, agregó que si quisiera saber Brian Snickle quién es el poder legislativo que legisla y crea leyes que se cumplen en Venezuela, un señor Brian, usted, tendría que ir al Palacio Federal Legislativo y entenderse con esta junta directiva lo demás es narnia, lo demás es una farsa, lo demás es un fracaso de una política improvisada, llena de deseos de venganza y otros intereses mal habido, enfatizó Nicolás Maduro. Estados Unidos apoya a quienes defienden valientemente la democracia venezolana, nuevos ataques contra la oposición, incluso contra miembros de la AN, impiden soluciones democráticas para Venezuela. Los esfuerzos deben centrarse en un camino a elecciones libres y justas en 2024. Fue parte de lo que instó Nicolás. En tanto, el Tribunal 49 del Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de detención en contra de la nueva junta directiva de la AN electa en el año 2015, la cual sustituyó al gobierno interino que fue encabezado desde el 2019 por el diputado Juan Guaidó. Hay una orden de aprehensión, señores, en contra de las principales cabezas por estar usurpando funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales es lo que pide el régimen en contra de los opositores de que están encabezando la AN del año 2015. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!